Y ahora vamos a unos cortes comerciales. ¿A ti también te sucede esto? Pues ya no más, ahora con la nueva pluma Pinta Max, traída desde Alemania, con la nanotecnología pintada. Con iones muy poderosos. Ya antes sucederá esto. Es muy fácil de usarla, solamente... ¿Y haces esto? Tocas... ¡Y listo! Miren resultado, ¿observaste que rápido y fácil es? ¡Llama ya! ¿Quieres tener la energía de 100 tigres? Prueba la nueva, toda más, te da energía. ¡Corte, corte! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa de qué? ¡Quiero un buen trabajo! Pero... Necesito que la gente se lo crea, ¿ok? ¿Otra vez? Espero que sí lo hagas bien, ¿eh? Porque no me está gustando nada. Prueba la nueva, toda más, te da energía. ¡No, no, no! ¡No, no! No, no, no! No, no! Gracias.